Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Más de 35 millones de franceses acudieron a las urnas el 10 de abril para elegir los dos finalistas de la elección presidencial francesa. Emmanuel Macron, actual presidente y candidato a su propia sucesión, y la representante de la extrema derecha Marine Le Pen obtuvieron 27,8 y 23,1% de los votos respectivamente. Este próximo 24 de abril conoceremos cuál de los dos será el que gobernará Francia los próximos cinco años. Jean-Luc Mélenchon, representante de la Francia insumisa, obtuvo casi ocho millones de votos, colocándose así en el tercer lugar del podio, un factor que lo hace jugar como pieza clave en las elecciones del próximo 24 de abril. Para hablar de ese resultado, de cómo puede jugar el factor Mélenchon, y de cuáles pueden ser las consecuencias en las elecciones legislativas francesas de junio próximo, saludamos aquí en nuestros estudios a Javier Carbonier, enseñante del Instituto de Ciencias Políticas Sciences Po de París y egresado de la London School of Economics. Bienvenida a esta escala en París, Javier Carbonier. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerlo con usted. Con nosotros, perdón. Hay una cuestión que llama la atención. Al conocerse los resultados de la primera vuelta electoral, el domingo pasado, Jean-Luc Mélenchon inmediatamente hizo una declaración. A cuatro llamadas dijo, no hay que votar, ni un solo voto por Marine Le Pen. ¿Puede ser seguido este llamado de atención del candidato Mélenchon? Pues puede ser seguido y es lo que está intentando. De hecho, hoy día se está dando lugar la consulta entre los simpatizantes de la Francia en su misa, en la que hay tres opciones para ver qué van a hacer en la segunda vuelta. La primera opción es el voto en blanco, la segunda opción es la abstención y la tercera opción es Macron. Le Pen no aparece en ningún momento entre estas tres opciones. En general, por lo que vemos de las encuestas, vemos que la Francia en su misa está dividida entre tres tercios. El primer tercio, alrededor del 35%, se está pensando en votar a Macron. El otro tercio está pensando en abstenerse y un tercio está pensando en votar a Le Pen. Pero recordemos que en 2017, alrededor de estas fechas, es decir, al principio de las dos semanas de campaña de la segunda vuelta, este porcentaje estaba alrededor de un 20%. Un 20% de los electores de Mélenchon pensaban o querían votar a Le Pen. Y al final, el resultado final fue solo de un 7%. Es decir, casi nada. Muy pocos votantes de Mélenchon acabaron votando por Le Pen en 2017. Mélenchon espera que esto suceda de nuevo en estas elecciones, pero lo tiene mucho más complicado que hace cinco años. En este sentido, hay que recordar que el candidato de la Francia en su misa llegó en primer lugar en una serie de ciudades claves de Francia, ciudades con una fuerte presencia urbana, por ejemplo, en Toulouse, Lille, Estrasburgo, Montpellier, Nantes, etc. ¿Cómo puede jugar esto precisamente en las elecciones del 24 de abril, Javier? No es raro que la Francia en su misa tenga tan buenos resultados en zonas urbanas, porque tiene una coalición electoral bastante curiosa. La Francia en su misa tiene votantes, sobre todo de clases más populares, de un obrero clásico de corte industrial. Tiene un tipo de votante más juvenil, más educado, más de corte estudiantil, que le atrae sobre todo la posición de Mélenchon sobre el ecologismo, sobre el feminismo, sobre el anticapitalismo, sobre el antiracismo. Y tiene un electorado de corte más inmigrante, es decir, de origen inmigrante. Y estos tres tipos de electorados se suelen concentrar en las ciudades. El problema es que este tipo de electorado es también el que está más fuera del sistema político, más fuera del sistema económico y el que suele abstenerse más. De hecho, sabemos que las ciudades suelen ser las que más se abstienen en las elecciones. Y, por tanto, esto puede jugar en contra de Macron porque tiene que movilizar un electorado que está más desapegado de la política. Justamente, decíamos, Mélenchon dice ni un voto para Marine Le Pen. Eso no supone que la gente va a votar por Macron, como usted lo señala. Y, además, ciertamente por esta franja de la juventud, donde él llegó en primer lugar, Mélenchon obtuvo casi treinta y tantos por ciento de los votos, vienen de ese sector de la población. Es gente que no se identifica ni con Macron ni con Le Pen, pero que, a final de cuentas, puede jugar precisamente en contra del presidente saliente. Exacto. O sea, el problema de la juventud es muy parecido a lo que le pasa a Macron con las clases populares. Y es que son personas o es un segmento de la población que en Francia está fuera del sistema económico y fuera del sistema político. El grado de precariedad, por ejemplo, que hay entre los jóvenes es enormemente alto. Un 20% de los jóvenes están desempleados, por ejemplo. Y esto es un votante, pero, además, Macron ha mencionado muchas veces las bajas tasas de desempleo que hay en general en Francia, que son las menores de los últimos 15 años. Esto es cierto, pero tenemos que acostumbrarnos a dejar de mirar estos índices macroeconómicos como que sean tan importantes. ¿Por qué? Porque el problema actualmente no es que no haya trabajo, sino es que no hay buenos trabajos. Y esto afecta especialmente a los trabajadores más jóvenes, que tienen muchos trabajos precarios, o muchos son incluso trabajadores pobres. Es decir, son trabajadores, pero son pobres. En este sentido, creo que hay un dato que es más interesante, que es la edad a la que los jóvenes obtienen su primer trabajo estable. Que no bueno, simplemente estable. Que es a los 27 años. Bastante grande. Claro, es decir, es bastante tarde en la carrera laboral de los jóvenes. Y, por tanto, Macron necesitaría aplicar toda una serie de medidas de políticas de izquierda para atraer a este electorado. Y, de momento, no lo ha hecho. Lo que ha hecho ha sido dar entrevistas a medios de corte más juvenil, como el Egan Contina o Wood. Ha hecho vídeos con youtubers y twitchers. Pero, en realidad, los jóvenes no responden a este tipo de políticas. Los jóvenes no quieren que se les hable a través de Twitch. Quieren que se les hable a través de las leyes, a través de los decretos, y a través de las políticas para prevenir, en este caso, la precariedad juvenil. Y, justamente, a partir de eso, ¿qué es lo que podría llevar a un joven a decidirse, el 24 de abril, a ir a la urna y depositar un voto en favor de Macron? Pues, seguramente, el electorado de Melenchon que más vota hace Macron sea, precisamente, este electorado. Porque es un electorado que está muy ideologizado. Es decir, le importa mucho la cuestión ecológica, le importa mucho la cuestión del feminismo, le importa mucho la cuestión del antirracismo y de la xenofobia. Y, en ese sentido, Le Pen representa lo contrario. Con su política anti-inmigración, con su política xenófoba, representa lo contrario a lo que estos votantes quieren a nivel de valores y a nivel de ideología. Macron, en ese sentido, ha jugado mucho con el cuento de Pedro y el Lobo. Es decir, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo de la extrema derecha. El problema es que muchos jóvenes se han dado cuenta de que, bueno, pues, Pedro les ha mentido demasiadas veces. Y, entonces, no está claro cuánto segmento de este electorado va a acabar morizándose a favor de Macron y cuánto va a acabar en la abstención. Es un buen ejemplo esto de Pedro y el Lobo. Ahora, dicho eso, la pregunta sería, de cualquier manera, hasta un 20% de la gente que votó por Mélenchon dicen estar dispuestos, eventualmente, a depositar su voto en favor de Marine Le Pen. ¿Qué puede definir, precisamente, que ese domingo 24 la gente vaya y deposite el voto por ella? Pues, sobre todo, lo va a definir la campaña de Macron, en mi opinión. Porque creo que este es un voto, el que iría a Le Pen desde Mélenchon, que es el voto más de clase popular, el voto más de corte populista. Es decir, un voto cabreado con las élites, cabreado con el sistema político, cabreado con el establishment que hay actualmente. Y este es el voto que diría, seguramente, no a las políticas liberales de Macron, no a las políticas migratorias, el giro a la derecha de Macron. Este tipo de voto no votaría a Le Pen por su lado anti-inmigración y por su lado xenófobo, sino por su lado social. Le Pen, el domingo, por ejemplo, de las elecciones, vimos cómo hablaba de recuperar el Estado protector. Vimos cómo hablaba de la solidaridad con los más desfavorecidos. Cómo hablaba de luchar contra los poderes financieros. Eso no significa que sus políticas luego vayan a ser así. Porque realmente lo que sabemos de las localidades y las regiones donde gobierna el Frente Nacional es que no mejoran sustancialmente la vida de las personas de las clases populares. Pero sí que es cierto que a nivel retórico Le Pen se ha situado en este polo social de una manera en la que Macron no. Ese polo social, Javier Carbonell, sería, por ejemplo, hemos hablado de los jóvenes, pero hay que recordar que 25% de profesiones intermedias, 25% de ejecutivos votaron precisamente por Melanchon. Y es ese sector que podría eventualmente, no la juventud, sino ese sector que podría inclinar su voto en favor de Marine Le Pen. Sí, la verdad es que hay una cosa que es importante entender y es que a veces le damos demasiada importancia a las clases profesionales a la hora de explicar el voto. Los votos y las coaliciones electorales actualmente de los partidos son muy diversas. Por ejemplo, por dar un dato, el 20% de los obreros que votan lo hacen por Macron, lo que parecería contradictorio a primera vista. En ese sentido, creo que hay otras variables, como es la renta, como es la edad, como es el nivel educativo, que creo que marcan más actualmente el voto que las clases profesionales. Yo creo que, en principio, sería más bien el voto de clase más baja y el voto de clase popular el que sería Le Pen en mayor medida que el voto de las clases más acomodadas. Porque estas clases acomodadas ya, en el elemento cultural, están más cerca de Macron que de Le Pen. Una de las cosas que llama la atención es que el candidato Melenchon obtuvo en varias ciudades donde apostaban o donde gobiernan candidatos de los verdes, de los ecologistas, obtuvo el primer lugar, notablemente. Y con una diferencia bastante considerable, sabiendo que el candidato de los verdes no logró ni siquiera el 5% de esos votos. ¿Quiere decir que Melenchon ha hecho un discurso mucho más inteligible, mucho más convincente en materia ecológica que lo que hizo Yadot, el candidato del Partido Verde? Sí, la verdad es que se produce una paradoja muy interesante con el votante ecologista. Y es que las encuestas nos muestran que cuanto más ideologizado uno está hacia el elemento ecológico, es decir, cuanto más le preocupa a uno el elemento ecológico, más se vota por Melenchon que por Yadot. ¿Y por qué es esto? Y es porque estos electores combinan la cuestión ecológica con otras cuestiones. Me explico. Digamos que tú estás muy preocupado por la cuestión ecológica. Entonces es muy fácil que te acabes preocupando por el sistema de producción capitalista. Y es muy fácil que te acabes preocupando por las cuestiones de género y el feminismo. Y que te acabes preocupando por las cuestiones del racismo y la xenofobia. Es decir, estos electores combinan todas estas luchas en una. Y un programa como el de Melenchon ofrece un programa mucho más coherente en todos estos ámbitos que lo que hace el de Yadot. Que Yadot, recordemos, es un político de corte más liberal. Se acerca más al partido liberal alemán de lo que representa a Melenchon, que es un ecologismo más social. Y de hecho, Melenchon en su programa electoral dice esto explícitamente, que es necesario vincular los elementos ecológicos con los elementos de la crítica al capitalismo. Es decir, sería un candidato más soluble, si se puede usar el término. Una cuestión, Javier Carbonell. Yadot Melenchon es el que, se puede decir, ha progresado más rápidamente en las elecciones. En el 2011 obtuvo apenas 11% de la votación. Después subió al 19%. Estamos llegando al 22%. Esto puede ser capitalizado por su organización, la Francia Insumisa, en las elecciones legislativas que llegan el próximo mes de junio. Esta es, desde luego, la gran pregunta. En general, ¿cómo está montado el sistema de elección francés? Diríamos que no. Porque, en general, lo que está hecho es que las elecciones del Parlamento suelen seguir mucho las elecciones presidenciales. Es decir, el presidente suele ir con un gran impulso a las elecciones legislativas y suele llevarse la mayoría. Esto es lo que pasó con Macron, por ejemplo, cuando ganó las elecciones con un partido que acababa de montar un año antes y luego se llevó las legislativas. Pero, en este caso, la cosa es distinta y la cosa cambia. Porque la izquierda ha aumentado un tanto por ciento su voto con respecto a 2017. Y la gran pregunta, entonces, para llevar a Melenchon a la victoria sería la coalición que se vaya a montar entre los distintos partidos de izquierda. Y lo que sabemos de otros países y de otras elecciones es que los partidos se unen no cuando están mal, sino cuando tienen expectativas de ganar. Y Melenchon tiene expectativas de ganar. En ese sentido, su estrategia del domingo de vender su derrota como una gran victoria es parte de este impulso a favor de que se logre una coalición de izquierdas para poder lograr una cohabitación con Macron. Pues vamos a ver este próximo domingo 24 cuál de los dos candidatos finalistas es el que será el próximo presidente de los franceses y sobre todo cómo va a jugar el voto que obtuvo el candidato Melenchon. Bueno, estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me quedo sin agradecer a Xavier Carbonier, enseñante del Instituto de Ciencias Políticas Sciences Po de París y egresado de la London School of Economics. Su presencia, sus explicaciones. Gracias por habernos acompañado, Javier. Muchas gracias por haberme invitado. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París. ¡Gracias!